Desde el Partido Popular de Castellón valoramos positivamente el descenso en 5.419 desempleados en la provincia de Castellón. Supone un 8,52% y es el mayor desde que comenzó la crisis. También destacar que de febrero de 2014 a febrero de 2015 se ha reducido el número de desempleados, pero además, en el mismo periodo de tiempo, ha crecido la afiliación a la Seguridad Social en un 3,56%.